Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Poncho, locutor de 91, da tu FM, la número uno en éxitos. ¿Y qué crees? Te tengo muchas sorpresas, porque resulta que viene Río Roma aquí a la ciudad de Querétaro, primero para ofrecer una firma de autógrafos el próximo 11 de julio. Y tú te puedes ganar un pase VIP para estar con ellos, apapacharlos y además llevarte el disco de Río Roma. Y la otra sorpresa súper especial es que ellos podrán estar cantando en la sala de tu casa. Eso va a estar buenísimo. Simplemente tienes que escuchar las dinámicas que todos y cada uno de los locutores de 91, da, te vamos a estar presentando en nuestros diferentes espacios para que puedas participar con nosotros. Recuerda, Río Roma en 91, da tu FM, la número uno en éxitos. Yo soy Poncho y hoy es un buen día.